15 segundos para cambio de zonas. Te devolvemos al frente, gánate tu oportunidad. Zonas reubicadas, en movimiento. Más zonas activas pronto, preparémonos. ¡Se dispararon! Zonas en línea. Tienes otra oportunidad, no la desperdicies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abrajo! Soldado enemigo acercándose. Controlamos Alpha. Espera al redespliegue. ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! Atacando Alpha. Atacando Alpha. Controlamos Alpha. Atacando Alpha. ¡Controlamos Alpha! ¡Zona de alto balón! Enemigo entrando en el área. ¡Aseguremos esa zona ya! ¡La zona es nuestra! ¡La zona es nuestra! ¡Estamos entrando a la zona! ¡Aaah! ¡Va! ¡Zonas cambiando en 15 segundos! Pruebas son las marcadas, vamos por ellas Hora de la venganza, estás redesplegándote Sondado enemigo acercándose Zonas en línea, prepárate, te vas a redesplegar ¡Me disparan! Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo No queda nadie más en pie, soldado Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón Zona de alto valor activa Enemigo entrando en el área Tienes otra oportunidad, no la desperdicies Las zonas cambiarán pronto ¡Estamos entrando a la zona! ¡Estamos entrando a la zona! ¡Estamos entrando a la zona! ¡Nueva zona! ¡Nueva zona! ¡Más zonas activas pronto! ¡Preparémonos! Enemigo marcado Enemigo marcado Tu pelotón cayó, sobrevive para traernos de vuelta ¡Blanqueando aquí! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado en el barco! ¡Blanqueando aquí! ¡Volviste a tu posición! ¡Ve con todo! ¡Eres la última esperanza! ¡Tu pelotón depende de ti! Un desertor abandonó el pelotón. Las zonas ahora valen más. Los enemigos están cayendo en la zona. ¡Vigilen el cielo! ¡Quedan 15 segundos! Zonas reubicadas. En movimiento. Más zonas estarán en línea. Enemigo entrando en el área. Zonas activas. ¡Prepárate! ¡Te vas a redesplegar! ¡Soldado enemigo acercándose! Zona de alto valor marcada. Asegurémosla y ganemos puntos más rápido. ¡Espera al redespliegue! Los enemigos están cayendo en la zona. ¡Vigilen el cielo! ¡Vigilan el cielo! ¡Vigilan el cielo! ¡Vigilan el cielo! Los enemigos están cayendo en la zona. ¡Nuevas zonas localizadas! ¡Asegurémoslas! ¡Vigilan el cielo! ¡Vigilan el cielo por nuevas zonas! ¡El cielo! ¡Vigilan el cielo! ¡Vigilan el cielo! Más monos en línea ¡Fácil, esperaba más de aquí! Un rival cerca de ganar. Recuperemos el control.